Mi nombre es Maricruz Villa, soy mexicana, vivo en Texas y he bajado 35 libras. Hace unos años empecé la linda experiencia de ser madre soltera. Siempre tenía pensamientos de mucho temor, cómo sacar a mi hija adelante y los desahogaba con comida. Un pedazo de pizza, unos chocolates, ni siquiera el vestido extra large escondía mi gordura y me salvaba de las críticas. En mi cumpleaños, mi mejor amiga me dijo, ese vestido ya no te queda por gordita. En lugar de celebrar, solo pude llorar. Yo soy una chica on the go porque a veces no tengo tiempo de hacerme mis comidas. Cuando voy a salir, cargo con mi reemplazo de comida. Ahora la gente está sorprendida conmigo porque me ven y me dicen, wow, has bajado mucho de peso, ¿qué haces? Y pues yo contesto con Yes, que no he logrado.